30 años después. Hoy concluye el primer periodo de la Homo Tañez al frente de la Administración Municipal de Aguascalientes, el cual, pesele a quien le pese, pasará a la historia por haber tomado la firme determinación de echar a patadas a casa a Veolia y retomar el control del agua potable. La decisión no fue fácil, pero el proceso resultó aún peor. Veolia utilizó toda clase de estrategias, algunas legaloides y otras de plano gángsteriles para seguir robando a los usuarios de Aguascalientes, tal y como lo hizo durante tres décadas. Amparos, amenazas a funcionarios municipales y hasta el amedrentar a León Montañez con un proceso penal en su contra no le sirvieron de nada. El mandato de los hidrocálidos fue inapelable. Estábamos hartos de ellos. Llegada la noche del 21 de octubre del año pasado, se jugaron su última carta y se negaron a entregar el control de los pozos, pretendiendo que un amparo les permitiera seguir esquilmando aguascalientes unos cuantos años más. Con lo que no contaban fue con que León Montañez se fajó los pantalones y con la ley en la mano y la fuerza pública, el ayuntamiento logró lo que durante 30 años la mayor parte de los usuarios buscábamos, la remunicipalización del servicio. A un año, MIA ha logrado demostrar que el servicio no colapsó y si bien falta mucho por hacer, lo principal es que millones de pesos mensuales dejaron de irse a las arcas de la empresa francesa y hoy son utilizados en la mejora del servicio. Y eso nadie puede reprochárselo a Leo Montañez.